Buen día camaradas de YouTube, hoy te voy a enseñar los 3 mejores mods para Project Playtime Estos incluyen a Bendy, a Figur y a la Among Us Recuerda que tienes que dejar tu like porque si no el video no podrá ser recomendado Y entonces no tendré dinero para comprar más mods Entonces que si quieres que siga trayendo más mods de este juego Tienes que dejar tu like y comentar cuál de los 3 personajes es tu favorito Así que bueno, deja tu apoyo y comencemos con el video Hemos resuelto todos los puzzles de la partida y así desbloqueamos a este personaje de Roblox Durs Wow, se ve muy enojado ¿verdad? Aunque yo quería el otro, yo quería a Sig Aunque este también se ve muy malo Ahora que lo recuerdo, este sujeto me mató ¿Qué pasó? Es mi archinemigo Figur Nos volvemos a encontrar Pero ahora en una partida de Project Playtime Según esto ya me puede aparecer este personaje en alguna partida chicos Así que vayamos a buscarlo en la zona de la fábrica de juguetes Oye, oye tú, ¿sabes dónde está Figur? Estoy buscándolo desde hace rato Ahora sí chicos, busquemos a Figur en esta partida Oh, miren, lugar secreto He desbloqueado un lugar secreto chicos Con la waifu boxy Wow, ¿me puedo salir? Oh, sí pude Creí que ya estaba atorado Vale, qué buen servicio Ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene No sé quién es Eso, le cerré la puerta Oh, sí es Figur ¿Lo vieron? Miren, creo que ahí viene Ahí viene, miren, miren, miren Oh, ese es Figur chicos Oh, oh, quiso brincar Pero no lo logrará What, ¿qué le pasa? Mira, no puede, mira, no puede Está atrapado chicos Está atrapado, bodo El Figur ya apareció chicos De Roblox Dure La verdad yo prefería a Zig Pero bueno Mira, me voy a Voy a jugar con él chicos Ándele, mira Cómo, cómo corro hermano Mira, no puede Se queda atrapado Oh, ese quads Oh, me dio Me dio, maldito Bueno, pues yo voy a resolver este puzzle, ¿no? Mientras él está ahí atrapado ¿A qué juegas Figur? Mira, mira, está tratando de treparse No vas a poder, crack Mira el Huggy, Huggy Eh, lo engañamos Sí, celebra Uy, cuidado Ah, que le vas a atraparme, eh Mira, 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 mira No sabe qué hacer Y el mini Huggy celebrando What Esta es una situación un poco extraña, ¿no? Está enojado Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilízate Órale, te golpeo yo también Yo también soy malo, eh Yo también soy malo Tú baja las manos Mira, mira, otro mini Huggy Todos, todos, todos Eh, una fiesta de mini Huggy Debes atraparme No, es que no se le ocurre nada No sabe cómo ganarme chicos Mira, voy a resolver esto mientras Se quedó ahí chicos Ya enojadísimo, eh Recuerden que si le ganamos a Figur En una partida Automáticamente Se me va a desbloquear ese personaje Y lo podemos utilizar Como un skin O sea, nosotros podemos ser Figur Pero solamente tenemos que ganarle En la partida chicos Así que, mira Ya se fue Se hartó Oh, mira, mira Aquí me caí, eh Cometí un gran error Ahí me pudo haber matado Vale, voy a resolver este puzzle chicos Oh, ahí está Ahí está, ya me vio Ya me vio Corre, corre, corre Le cerramos la reja Pobrecillo, eh Pobrecillo Soy un malhechor Soy un rufián yo Me siento culpable ya chicos Es más, hasta me quiero suicidar Me quiero dejar atrapar No resolví absolutamente ningún puzzle Y ya pude escapar ¿Te das cuenta lo que te decía al principio? Que si queda un jugador en la partida Fácilmente puedes ganar la partida Porque haz de cuenta que no tienes que hacer todos los puzzles, ¿vale? Mira, él ni siquiera está por aquí Mira, mira, mira Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ándele, te gano Que te gano, Figur Te gané Minihugui Ganamos, Minihugui Vale, vamos a dispararle a ese Pum, pum Eso es Demuestra quién es el ganador Ah, mira, un like Like y suscríbete Ah, mira, estamos de nuevo aquí Me pregunto si me saldrá otra vez Figur en esta partida chicos Que de hecho ya podríamos utilizarlo, eh Pero igualmente me gustaría jugar una partida en serio con este monstruo Porque si no va a ser muy X O sea, como que estuve jugando con el anterior Y todos van a decir Ay, Diamond, eres muy malo Porque seguramente era un niño que no sabía jugar Y te aprovechaste de su inocencia Así me van a decir chicos Y yo me voy a sentir mal Y voy a llorar Así que mejor jugamos una partida en serio con Figur Y no va a pasar nada No va a pasar ¡Ay, me asusté! Oh, what the fuck What the fuck What the... ¡Hala! ¡Hala! Eso sí me asustó, el maldito El maldito sí me asustó No, ya me morí Ya me morí ¡Ay, demonios Figur! Demonios chicos, sí me mató Ay, por estar jugando chicos Ay, ay, ay Uf, hasta se me subió la presión chicos No hombre Esto sí fue tremendo Ay, ay, ay Oh, mira, ahí está Figur En los Waka Hoogies ¿Pero qué hace aquí? Igualmente como me pasó con Bendy chicos Que si no viste ese video Te recomiendo que te lo veas Donde desbloqueamos la skin de Bendy El demonio de tinta E igualmente aparecía aquí en los Waka Hoogies Mezclado con los mini Hoogies, ¿sabes? Pero ya no apareció Figur Pero Bendy sí apareció muchas veces Hasta se hizo mi amigo chicos A ver, lo quiero ver de cerca A ver si aparece O a ver si no me salvan antes Hoogie amarillo No te necesito a ti Yo quiero a Figur Ah, mira, aquí está Vamos a verlo de cerquita Mira, qué dientes Wow Oh, mira, me salva Eh, ahora sí Juguemos en serio Gracias amigo gato Ok, primero hay que detectar a Figur por aquí Se oye, se oye, se oye, se oye Órale Oh, oh, mató a mi amigo Mató a mi amigo chicos No, 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 no No me mates Estoy muy joven Corre, 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 corre Corre Vex Corre Vex Ahí viene Hay Vex, hay Vex Corre, 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 corre Memorios, traicioné a mis amigos chicos Mataron a dos Pero es que les avisé Les dije, les dije así Que corran Eso significa correr Pero no pude hacer nada chicos Los voy a salvar Sí, porque se sacrificaron por mí Ok, lo estoy reviviendo Eso es Vamos a salvar a otro chicos Oh, oh, cuidado No, 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 no No me mates No me mates No me mates Corre Eso Eso Se quedó Se quedó atrás Ay no Qué bobo Qué bobo soy Qué bobo soy Qué bobo soy Qué bobo soy Men me sacó la vuelta chicos El figure me sacó la vuelta Oye, ese sí sabe jugar Qué emocionante Al fin un rival digno ¿Verdad? Figure, minifigure Comenta minifigure en los comentarios chicos A ver, que te ayudo Que te ayudo Ándale Fum, fum Soy super player Matando minihuguis y minifigures por aquí Ay, ya le saltó ¿Qué le he hecho chicos? No tenemos que ganar esta partida Porque ya hemos desbloqueado a figure En cualquier momento lo podemos utilizar Así que solamente quiero ganar Porque quiero demostrar Que sí sé jugar Ahí está, mira Ahí está Ahí viene chicos Ahí viene Corre, 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 corre No, no, no Espera Uy, creí que me iba a cerrar la puerta No, el amigo gato Corre, corre, corre Corre, eso Bien, ¿vieron cómo sí me entendió? Le dije Corre, corre Y él corrió chicos Eso me gusta Espera, espera Creo que desde aquí se puede Eso, sí se puede desde aquí arriba Qué ingenioso el daimon De nada amigo Ah, es el gatito que me ayudó hace rato Por cierto Díganme en los comentarios Que tengo mucha curiosidad En saber su opinión ¿Quién creen que es más fuerte? Sick o figure Porque me parece que sick es más veloz Pero figure es más fuerte No sé qué opinas tú Vale, solamente una pieza de juguete tenemos Qué vergüenza En este momento no me gustaría Estar grabando gameplay Pero, oh, eh, eh, eh ¿Por qué no me avisa? ¿Por qué no me avisa el men? No me dijo No me dijo Corre, corre Me ha matado chicos Una F Espero que mi amigo gane Ah, inmediatamente me saltó Oh, miren nada más Tengo como unas pinzas En las manos Oh, se ve increíble Oh, qué es esto Parecen tenazas Como las tenazas de Don Cangrejo El de Boa de Esponja Ahora sí podremos matar a todos chicos ¡Órale! ¿Quién se atreve a retar al poderoso figure? Tú, eres tú Vale, te mato Eso Mira nada más Qué poderoso Qué poder chicos Voy a dejarlo En su tumba Y no dejaré que salgas jamás Ok Lo ponemos aquí Y colocamos a este secuaz Mi amigo Hugi Hugi Me los prestó chicos No vayan a creer que yo soy Hugi Hugi No Yo soy figure Oh, oh, oh Ah, no puedo golpear Mientras estoy agachado Qué interesante, ¿no? Mira, está reviviendo este men Al otro Y logró revivirlo chicos Sí logró revivirlo Mira, otra vez Otra vez Wow, me salieron mis dientes Oh Interesante Oh, oh, oh Me sorprendió Me asustó Y yo soy el monstruo chicos Vale, aquí está Este es el que merece una F chicos Y aquí está el tripulante rojo chicos Está muy poderoso Y un poco deforme Lo debo admitir Pero entonces es posible que te salga en una partida Pero tenemos que intentar E intentar Hasta que este no salga Así que me voy a estar metiendo en algunos servidores Vamos a meternos al Este Al teatro Porque está más alusada Esa zona Y me gusta más Así que chicos Dime en los comentarios ¿Cuál es el skin que te gusta más De todo Project Playtime? Miren, este skin se ve chida, ¿no? Una fusión entre Huiui Y el cuerpo de esqueleto Yo creo que todos están asustadísimos, ¿eh? Cada vez que pasa el tiempo Las personas se vuelven mejores Oh, ahí está Ahí está el impostor rojo Corre, corre Corre, Jogi No puede ser Lo encontramos a la primera chicos Lo encontramos a la primera Y me va a matar Y me va a matar Y me va a matar Ayuda Ayuda, 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 ayuda No No, el impostor rojo Me ha matado ¡Qué rápido! Y me está llevando al sótano Con los mini hoogies Los mini hoogies También serán impostores Vamos a ver chicos ¿Puedes ver si salió un impostor por aquí? O acá hoogies Salgan de una buena vez Ay mira El fugue amarillo No, tú eres normal No, pues no hay ningún impostor por aquí Algo que me gustaría chicos Es que hicieran una tercera persona Pero para ver la cara de mi personaje O sea, es que a mí siempre me ha gustado Voltear a cámara Así como lo hacen en Minecraft Y que ponen la cámara Enfrente del personaje Y puedes tú hablar ¿Sabes? Para el video y todo eso Pero bueno Con esto me conformo Ah mira Un mini hoogies ¿Hola? Está loco Player down Ok El impostor Se está echando a todos Los está matando Es muy peligroso Nosotros vamos a intentar Evadirlo Ah, de hecho Podemos ser la carnada ¿No? Vamos a ver si pasa por aquí chicos Para verlo de nuevo Está por ahí Porque se está llevando un personaje Mira, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el impostor rojo chicos A ver si no me mata a mí Ay no Lo mató a él ¡No! ¡Ándale! Ay espera ¿Qué pasó? Creí que se me iba a seguir Nos deshicimos de él chicos ¿Por aquí no había una puerta? Creo que ha cambiado el mapa ¿no? Por este lado yo recuerdo Que se podía venir Vamos a ver al impostor rojo chicos Ahí está Lo vamos a perseguir No podemos hacerle nada ¿eh? O sea, es invencible Es mucho más poderoso Que el Hugi Hugi ¿Por aquí se escucha eh? Cuidado Guarden silencio ¿Dónde está el impostor? El impostor rojo chicos ¿Y dónde dejó Los demás tripulantes? ¿O le ayudamos a este Para resolver el puzzle? Vamos a ver si podemos Ganar la partida chicos Con el impostor rojo Ok, no Me equivoqué Demonio Me equivoqué Me equivoqué Ahí viene Ahí viene Ahí viene chicos Ahí viene ¡Corre! Me va a matar ¡No! ¡Oh! 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 ¡Gira! 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 ¡Gira y brinca! ¿Me puedo aventar? No me puedo aventar No me puedo aventar chicos No me puedo aventar Corre por acá Por acá Por acá Por acá Eso ¡Eso! Escafé de mi impostor Me está persiguiendo todavía ¿eh? ¡Ándele! Le cerré la puerta en la cara Mira, 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 mira Cómo me escapo hermano ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Alguien ya sacó una pieza de juguete ¡Ah! Mira me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Viene, viene, viene Se viene Se viene Se viene Oye mi personaje no puede correr ¿Por qué no puede correr? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede correr? ¿Si vieron que no corría? Mira y otra vez me va a matar O sea me va a aventar El depósito De los mini hoogies Pero igualmente Ya llevamos cuatro juguetes chicos Y vamos a ganar la partida Obviamente Mira, mira Cómo me lleva El cadáver de hui hui ¡No! ¡Maldito impostor! ¿Va solamente un minuto de partida? ¿O cuánto? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿What? Se ha buggeado ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? ¡Hala! No puede ser Está un poco buggeado Yo me voy a subir Me voy a subir por aquí No me está siguiendo a mí Está persiguiendo a uno de mis compañeros Vale, mira, mira Ahí está Ahí está ¡Ándele! No, no viene Que no viene Que no viene Soy invencible hermano Creo que sí viene No, no viene No viene Mira, mira, mira Cómo persigue al otro ¡Oh! ¿What? Corrió, ¿vieron? No me quiero aventar Porque luego viene Está persiguiendo a alguien Escucha, escucha chicos Escuchan sus pasos ¡Ay! El minihugui está celebrando ¡Ah! Mira, vamos a ayudarles a los de abajo Vamos a la parte del sótano Oye, ya ganamos la partida ¡Qué raro! Súper extraño, ¿no? Vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por acá Ok, y bajamos esto Para juntar a las piezas de juguetes Creo que para eso sirve esto El impostor está a mero arriba Y le vamos a ayudar a nuestros compañeros ¡Ay, ay! Se soltó mi mano Escucha, se escucha el impostor, chicos ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Se va a comer a mi amigo! ¡Se lo va a comer! ¡No! ¡Ay, no le hace daño! ¿Por qué? ¿Está bugeado? O sea, solo me hace daño a mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No veo! Está persiguiendo a mi amigo, chicos Y mi amigo está escapando como todo un pro Oye, esa cosa no baja ¿Por qué no baja? No entiendo Mira el impostor, ahí está, chicos Ahí viene para acá Ahí viene para acá No Me va a sorprender Estoy seguro que me va a sorprender ¡Mato a mi compañero! ¡Se está matando a todos! ¡No puede ser! ¡Ahí viene conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡Se está matando a todos, chicos! Ahí viene, ¿verdad? Sí, ahí viene ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Bien hecho! Escapaste muy bien, hermano Muy bien, lo hiciste muy bien Vale, corremos ¡Oh, nos esperamos! No, 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 no Mejor me voy para acá Vale Mira, 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 mira Y se cae De hecho, puedo estar aquí todo el rato, ¿eh? Vale Me aviento ¡No, no, no, no! ¡Regresa! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me he caído! ¡Ay, se ha muerto mi amigo, chicos! No veo No lo veo ¡Está matando a todos! Yo tengo dos vidas, por cierto Es que aparece de la nada Y esto creo que se ha buggeado Porque no baja ya ¡No, oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, dale! ¡What! ¡Una taquillada! ¡Eh! ¡Me asustó el maldito! ¡Oh, oh, oh! ¡Me está persiguiendo, eh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Pero si yo sigo vivo Chicos, creo que esto se ha buggeado, eh Deja like al video ¡Que te mato! ¡Que te mato, eh! ¡Que te mato! La verdad, ¿qué más me gusta es este, chicos? ¡Mírenme! ¡No tengo piel! ¡Aaah! Aplauso por la gran actuación Y recuerda que grabé Unas partidas con Trush Y con Fabito Para que las vayan a ver Fueron los videos anteriores a este Creo que era el de la esquina burguesa De Box y Boop Y también el Versus Con Daddy Long Legs Así que vayan a verse En esos videos Está rodeado de muchos impostores ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Vieron? Salieron impostores Muy bien, chicos Me he fijado En la selección de personajes Y al parecer En esta sección Ya invocamos A Bendy Ya aparece aquí Está muy enojado Con nosotros Se quiere escapar de ahí Ahora solo toca Encontrarlo en alguna partida ¿Pero dónde estará? ¿Lo encontraremos En esta partida? Dímelo tú, amigo amarillo Muy bien, chicos Nos hemos topado Un suscriptor, eh Se llama Peluso Aquí está Mándale hola A los suscriptores, amigo Estamos buscando a Bendy Ayúdame a encontrarlo ¿Claro? ¿Estás de acuerdo? Muy bien, chicos Vamos a tercera persona Y ahora sí Se supone que nos debe salir Bendy En esta partida Si no nos sale Pues nos metemos a otra Y a otra Y a otra Hasta que nos salga Vamos a resolver Mientras este puzzle No vamos a perder, obviamente Ya he practicado muchísimo, chicos Si pierdo Quiere decir que soy un noob Ah, mira No pierdo, ven Se los dije Vamos a ello Hacemos este puzzle Lo resolvemos Con toda eficacia Oh, perdí Guau Pero sí he practicado muchísimo Y he fallado Oh, oh, oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es Bendy! ¡Es Bendy! Ni siquiera escuché sus pasos Está aquí Apareció en esta partida Y para que sepan que es verdad Pregúntenle a Peluso, chicos Que él es un suscriptor Que está aquí Ah, mira Me salva ¿Quién me salvó, Peluso? Peluso, ¿fuiste tú? No, no fuiste tú, Peluso Qué decepción Oh, mira Ahí está Bendy Está persiguiendo a otro amigo Que no es suscriptor Pero se llama Agmenshia Agmenshia No puede decir Ahí lo ha matado Ok, lo voy a echar en el sótano, chicos Lo voy a salvar Lo voy a salvar Sí, me vale Me vale la vida Me vale la vida No, espera Espera No me vale tanto No, Bendy Espera Espera Oh, eso Ándele Ándele Oh, no puedo revivirlo Eso, eso Mira, mira, mira Cómo lo revivo Ay, me mata Ya solo me queda una vida, chicos No puede ser Todo por salvar al amigo Que me salvó en primer lugar Vale, vamos a hacer el desafío De los mini-huggies Oye, por cierto ¿No saldrá Bendy aquí? Vamos a buscarlo, chicos Oh, sí, está Bendy Y hay un Bendy, chicos Solo sale uno Los otros sí son mini-huggies O sea, están revueltos entre ellos, ¿sabes? Mira, por ejemplo Este es el amarillo Este es el amarillo Mira, este siempre es Bendy What? No, espera Quiero ver a Bendy Aquí también es el otro, ¿eh? No sé si lo notaron Ay, mataron a Peluso, chicos Una F por Diamond y por Peluso, chicos Dejen en el chat Dejen en los comentarios Les gusta el skin de Peluso Se ve agradable, ¿no? Les digo que es un suscriptor Que dijo que era mi fan Es mucha coincidencia Que se haya metido en una de mis partidas, ¿eh? Seguramente por la región Y nos acomodan en el mismo servidor Miren, aquí está Se ve chido Lo que pasa es que no lo puedo dejar mucho tiempo Porque luego me salta en la cara Es un poco traidor Un poco rufián ese Bendy Peluso, estamos tú y yo solos aquí ¿Nos salvará alguien? Eso, me salvan Ahora sí voy a jugar en serio, chicos Voy a ganar esta partida Con Bendy o sin Bendy Ay, Dios santo Ay, Dios santo ¿Por qué me aparecen ahí enfrente de él? Ay, mataron a uno Vamos a salvar al otro Y ya vamos a resolver los puzzles, chicos Pero esta vez en serio, ¿sabes? Te voy a estar dando consejos Mientras Ay, what the fuck Ahí salió Bendy Te voy a estar dando consejos, chicos Mientras estamos jugando en esta partida Lo primero que debes saber Es alejarte de esos mini-huggies Que están apareciendo ¿No deberían de ser Bendy? Eh, eso es Ven, ya tiene He estado practicando Se los dije Lo malo es que no escucho los pasos de Bendy Es demasiado sigiloso, ¿sabes? ¿Era así? Ay, no me acuerdo si era este Sí, eso ¿Ya me dieron el juguete? No, no me han dado el juguete Vale, vale, vale Me escapo Me escapo, chicos Ahí viene Bendy Y me detectó Con ayuda El mini-huggie Eh, eh No, no, se ha trabado Se ha trabado No, se ha trabado Qué bug, qué bug, qué bug Qué bug, qué bug No me dejó girar, chicos Era el único sobreviviente No me di cuenta Oye, te cuento un secreto Me acaba de aparecer Bendy En una partida Si te quedas en esta partida Obtendrás un millón de dólares ¿What? ¿Cómo le hizo? Se hizo para atrás, ¿vieron? Está sorprendidísimo, ¿verdad? Pero ayúdame a encontrar a Bendy Y a derrotarlo, por favor No, no corras Espera Es en serio Te lo estoy diciendo en serio Me dice algo así como que Alíjate Alíjate, demonio Ay, demonios, chicos Yo solo intentaba ser amigo Ahora me está atacando No, espero Arena poderosa, tipos Para que se asuste Ah, mira Ya Se alejó Se calmó Oh, está corriendo Eso Corre mejor Corre Oye, mientras puedas Nos hemos convertido en Bendy, eh Después de haber encontrado a Bendy en la partida Nos desbloqueó a Bendy inmediatamente Miren, puedo matar a este si quiero A ver cómo sale el Jumpscare Bueno Seguramente él me vio como Bendy, ¿sabes? Pero yo no puedo verme Solamente tenemos las manos de Bendy Vale, miren cómo tiene las manos manchadas de tinta, chicos Es increíble Cómo puedo ser Bendy en este momento Vamos a vencer a todos Pero siendo el demonio de tinta, chicos En este momento Estoy bastante preparado para esta misión Aquí hay uno Vamos a matarlo con este ataque Uy, no pude ¿Dónde están sobrevivientes? Deben unirse a mí a la tinta Será parte de este mundo de caricatura ¿Y este quién es? Debe ser otra creación de Jodidru Pero no lo conozco Será parte de la tinta Mueran Mueran Eso es Eso es Ahora tenemos que echarlo aquí Vamos, vamos, vamos Uy, casi El fin Que te mato Este siempre se escapaba de mí, chicos Elvis Presley Porque tiene el peinado así Vale Lo echamos a la basura Solo uno está muerto Eso Matamos al buzo Por cierto, nunca se vengan por aquí, chicos Porque van más lento Eso Sabía que estabas ahí Mi tinta te detecta Eso Al buzo de nuevo Estamos matando a todos, chicos No tendré piedad con nadie Otro Otro que cae, chicos Muy bien Muy bien A la basura, buzo Otra vez al buzo Creo que ya es una F para él Llevan tres que lo mato Sí, de hecho Ya se murió el buzo, pobre El buzo Bonnie Me ha sacado de la partida No soportó tanto poder de mí Así que recuerda Que si quieres más mods Tienes que verte este video De aquí a la derecha Que es muy importante Y aquí a la izquierda Está mi cara Para que le piques ahí Y te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Bye